No, la situación, ninguna, que ella me dio golpe con un tubo y yo simplemente vine a poner una querella y me trancan a mí. ¿Pero me dice que usted la golpeó? No, dígale que no, pues si yo la había golpeado, había venido. ¿Por qué fue la situación? No, porque yo le dije, simplemente le reclamé que no quería, no quería que tuviera, simplemente le reclamé, me voló arriba del todo. ¿Ateriormente ya tenían situaciones ustedes? No, habíamos discutido cositas.